Señor Jesús, por tus favores, haz a mí, este día llegó de gozo, llegó de paz, llegó de bendición. Amén. Sale mis ojos al monte, y donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Buenas tardes amigos suscriptores desde Guatemala, los saluda Don Chente y Don Armando. La verdad, amigos, que esta tarde hermosa, maravillosa, que Dios nos permite, la verdad que nos llamaron a un caso acá con una niña que dicen Samanda. La verdad que nosotros solo salimos de nuestro trabajo y nos venimos directamente para acá, que si está retirado, que es acá en Cuyotenango. Y que nos acompañen para ver qué es lo que sucede acá, si está la niña. Buenas. Gracias. Buenas. Buenas. Buenas tardes mamá, ¿tú eres Samanda o no? No. Ah, eres cariñosa Samanda. Buenas tardes, nos vemos saludando en la crianza al Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Amén, muchas bendiciones. Hay gente que van a ver mis videos, que Dios me los bendiga, hermano, que ya la vengan saludando y quiero que me ayuden a comprar un, un, porque aquí pagamos el alquiler, 200 cada semana, pero ahorita nos han vendido. Por eso, por eso, por eso, por eso lo vengo diciendo, que aquí, cuando vengo siento que sale, todavía hay tres meses aquí. Nosotros vivimos aquí, pagamos, lo vengo a hacer, amén, bendiciones, aleluya. Amén. Samanda, pero la verdad que ella, fíjese, empezó a explicar todo, pero Samanda, tú aquí vives, tú dices que aquí alquilan. Ajá. Y tu, y tu mamá, ¿quién es tu mamá? Ahí está tu mamá. Sí, abuelita, mamá. Ah, tu abuelita. A la chica. Buenas tardes, doñita. Buenas tardes. Que Dios me los bendiga, en el nombre de mi mamá de los ejércitos, que Dios les echa su bendición. Pues, doñita, fíjese que nosotros estamos acá, venimos acá a visitar a Samanda, va, que la verdad para nosotros es un caso nuevo, porque no conocíamos, veníamos aquí preguntando, preguntando, y llegamos hacia acá, va, porque una persona que nos llamó, que aquí había un caso que en realidad necesitaba mucho, va, y venimos nosotros, a ver, sale la niña y empezó a, a ir, que, a contar su historia. Este es mi hermanito, que, más que todo, él ha visto sus páginas de ustedes, va, que ustedes puedan, ha dado ayuda, va, y como la verdad que nuestra casita, mire cómo está, nos enojamos todos para el invierno, y entonces, es lo que él dice, va, que él quiere, pues, alguna persona que nos ayude, va, algún canal que nos ayude, los ángeles, pues, que estén, va, para ayudar a Samandita, y que sea un pedacito, va, donde, donde se puede poner su casita de ella, va, y él dice que va a apoyar también, va, a él va a apoyar, va, por eso es que él, habló, pues, a ustedes, que él viniera, que es el hermano Camilo, va, el hermano en Cristo, entonces, él es el que les dijo a ustedes, que hicieran favor de venir a ver a la Samanda, porque, él, sí, no le voy a mentir, que él nos está ayudando cada semana, mi esposita, para darle de comer a Samanda, y otro señor, también, va, que dice, que por teléfono es su papá de Samanda, entre los dos, nos están manteniendo ahorita, porque ahorita yo, también, ya no hago mis tortillas con carne, solo, en las tardes, en veces, y en veces, no, porque, el señor estuvo pagando a una muchacha, para que le enseñara a la nena a leer, va, y, entonces, él es el que, les pidió favor a ustedes, que vinieran, va, y la verdad, que yo, sí, no necesito una ayuda, porque, mire cómo está mi casita, y todo, va, nos cae el agua, y ahí ya nos da pena, pues, va, que nos va a caer la casita, va, pero, entonces, yo, va, en el nombre del padre, la alianza del padre, va, que él es que va a disponer, que, ¿qué va a pasar, va? ¿Cuánto pagan aquí? 200 mensuales, yo vio el apartamento de ferrovía, va, que incluso, que ayer era que tenían que venirme a cobrar, o hoy, pero no vinieron, va, porque aquí yo pago cada dos veces al año, y, ya, últimamente, ya no me quisieron cobrar, que tenía que esperar nueva orden, que me sacaban, o me estaba pagando, pero, después, me llamaron, que tenía que preparar un dinero, para pagar la renda, va, que sea, no todo, que siguen los pagos, pero no vinieron ayer, ni yo el dinero, va, porque yo le dije, que para este día, no tenía yo dinero, que tal vez, para el 15, sí, porque ya me pagan mis tortillitas, que me beben, la gente, pues, que lo he enviado en la tarde, va, y, entonces, así es, aquí yo no tengo ni dos, ni tengo familia que decir, va, que tengan, y que me van a ayudar a darme, porque no tengo familia, mis hijos son pobres, igual que yo, va, van ganando lo que van ganando, van comiendo, sí, así es, la verdad, así es. Sí, esta persona que, que nos llamó, parece que es un suscriptor, sí, pero la verdad que, él, pues, mencionó que si podían hacer favor de venir, y que sí, sí estamos viendo que está bien retirado, de nosotros vivimos acá, está bien retirado, sí, está bien retirado, hermano, está bien retirado, porque ustedes son de San Antonio, yo soy de Cuyotenango, va, yo conozco a todos San Antonio, también, va, porque antes mi esposo, pues, mi finado esposo, él allá juntaba gente, va, y, entonces, ahora que yo me quedé sin él, es donde yo suplico a mis nietos, porque mis tres nietos, yo les tengo a mi cargo, pues, la mamá ahí está, ahí a trabajar también, va, pero como ella también tiene gastos por ella misma, va, porque ella se pone medicina que cuando le agarra mucho el dolor de cabeza, o se le hincha el estómago, va, entonces, ella tiene que gastar, y lo que ella gana, pues, es para su medicina, va, porque si ella tuviera sana, pues, entonces, fuera otra cosa, pues, va, y yo no tengo quien me ayuda, porque mi hijo, el varón, tiene 43 años, pero a él le dan ataques, esta vez, como lo ve, va, está bien quemado, todo su cuerpo. O sea, esa casita acá, donde viene usted, no es de usted, no, que usted está. Sí, es de Ferrovía, es de la estación grande que está allá, allá duerme la mamá de Samanda, allá duerme el otro mi hijo, tiene cuatro cuartos, tiene esa casona, con todo eso pago yo 200. ¿Y será que usted nos daría permiso para ver adentro? Sí, pasen adelante, porque, de luego que el hermano quiere que ustedes miren a Samanda, pasen adelante, a ver donde yo, donde duerme Samanda va, y por aquí, pasen adelante. Y así es como vive Samanda esa. ¿Quién va a tomar? Sí. Sí, yo viviendo, tirando mi moraleta de leña, cuando dije que estaba agarrando fuego a la cama. ¿Cuál es la cama de Samanda? Aquí, esta es la cama de Samanda, aquí dormimos, la que está allá, ve, y la otra que está aquí. Esta es la cama de... Quizá que ellos duelen conmigo, porque me da pena, pues, que... ¿Tiene oído de la camina? Sí, tiene oído. ¿Y así le han pasado siempre que llueve? Tiene que ser un lado de la cama. Allá, ve, cuando murió mi esposo, la mamá de Samanda, le prestaron unos líos de lámina, y ahí se los regalaron de una vez, y entonces cambiamos eso, ahí ve. Cuando llueve, ahí nos amontonamos, hoy para amorazarnos. Sí, cuando llueve, así hacemos, aquí todo botella. Sí, es donde vive Samanda. Aquí abotea. Sí. Sí, aquí todo botella. Ahí, Samanda. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve años. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Qué grado? En primero. Primero. A mí me, por ahí nos contaron que tú ibas a la iglesia, dice. Ajá. Sí. Sí. ¿Qué iglesia hoy? Iglesia Piniel. Piniel. Ah. Tú ya cantas. Nos puedes cantar un huino o un coro. Yo solo por mitad se cantar. Yo un poco se cantar de una mitad. Ah, mitad. Muchas gracias, Señor Jesús, por tus favores. Hasta mí. Este día llegó el gozo, llegó el paz, llegó el bendición. Amén. Sale mis ojos al monte, donde vendrá mi socorro. Me socorro bien el Ejehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Muy bien, Samanda. Y lo bonito que ella está yendo ahí sí que a donde todos tendríamos que estar ahí. Sí, es cierto. Cuéntale ahí, la iglesia Piniel ahí. ¿Usted también va? Sí, ya. Ahorita son a las seis, ya nos vamos a ir. Como que a Gualtecita queda. Nosotros no fallamos ni un día de ir, porque Dios ha hecho muchos milagros y muchas misericordias conmigo. Vallo, tal vez un tiempo desperticié, que hablaba del Evangelio, pero yo le digo a mi Dios que me perdone, porque no sabía yo, el enemigo me tenía atado, ¿verdad? Pero ahora que conozco las cosas, Dios ya dice, sí. Bueno, Samanda. Entonces, ya te venimos a visitar. Bueno, hermano Chente, este, si alguien, alguna persona, algún suscriptor te quisiera apoyar, ¿qué pedirías tú? Un, un metelendo para ir a vivir con mi hermanito, con mi abuelita y yo. Ah, un tuterrenito, un tuterrenito. Pues, la verdad que, para Dios no hay nada imposible. Ahí sí que, todos aquellos amigos que vayan a ver este video, pues, ahí sí que Dios tocará el corazón, ¿va? Y ahí, pues, nosotros estamos acá prestos para traerte la ayuda. ¿Verdad? Que no importa la distancia de donde venimos, pero, ahí sí que, nosotros todos lo hacemos con amor. Y, en el manochente, tiene el helicóptero, pues, llegamos. Y unas palabras, manochente. Bueno, pues, en esta hermosa tarde, mucho gusto de conocer a Samanda y conocer a la abuela. Y es una gran bendición de la cual, pues, estamos aquí con ellos y nosotros, como decimos en nuestro canal, ¿verdad? Que nosotros, donde vamos, llevamos bendición y, sí, porque Dios es bendición para todos nosotros. Y nos gozamos al saber que ustedes también alaban el nombre de Dios. Y es una gran bendición de la cual nadie puede decir, pues, no conocemos a Dios. No, todo aquel que conoce a Dios, tiene, la palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, es una vida eterna que Dios ofrece a todo aquel que se arrepiente y viene a los pies de Dios. Nosotros nos gozamos en el nombre del Señor y, como decimos siempre, cuando venimos hacia un caso, nosotros nos venimos con las manos vacías, siempre traemos algo para abrir ese caso. Y de parte del canal de Don Armando y Don Chente, voy a hacer entrega de 100 quetzales aquí a Samanda. ¿Samanda? No es gran ayuda, pero en algo te puede servir. Gracias, muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga. Y así es mi hermano Chente, que como ahí sí que nosotros donde vamos, siempre decimos que nunca salimos con las manos vacías y siempre dejamos una bendición y espero que algo le puede servir a Samanda. Sí, muchísimas gracias, le agradezco bastante en el nombre de Cristo, porque todo el sacrificio que ustedes están haciendo y el sacrificio que mi hermanito Camilo está haciendo por darnos de comer, porque no nos falta un plato de fútbol en la casa. Y yo le agradezco primeramente a Dios y al hermano Camilo y a ustedes, que el hermano Camilo haya hablado con ustedes. Él es el que nos está ayudando y Don Eduardo. Y yo le agradezco mucho a ustedes y al hermano Camilo, que no sé cómo pagárselo, porque él al instante está preguntando si Samandita ya comió, si Samandita tiene lo que es necesario. Y él es el que les pido favor a ustedes que vinieran, yo no sé cómo pagárselo, pero Diosito lindo. Manos que dan y nunca que se quedan vacías, yo sé que Dios se los va a multiplicar al triple a ustedes. Y bendiciones, tengo palabras para hablar, muchas gracias. Bueno, así es, antes de despedirnos del video, nosotros también siempre acá, mi hermano Chente, pues vamos a orar, vamos a orar, porque ahí sí que... La palabra de Dios dice que pidamos y todo aquel que pide, recibe. Entonces, en el nombre del Señor, pues este será un lugar de bendición. Y te pedimos al Señor en esta hora, oramos. Señor, te bendecimos, Dios santo. Te damos gracias, oh Dios eterno, porque en tu palabra encontramos, oh Dios, promesas gloriosas. Dios bendito, cuando dice el Dios amado, que donde dos o tres estén en mi nombre, ahí estaré yo, Señor. Señor, en esta hora, Padre, aquí estamos con Samanda, Señor, con la abuela, Dios santo, Señor. Gracias, te damos, Dios santo, por esta bendición de la cual, Padre, oh nos permite, Dios santo, estar en este lugar y pedir que a ti, Dios santo, la dirección, mi Dios, la bendición, Padre, por esta familia, seas tú, Dios, quien te glorifiques, Padre amado, Señor, en tu nombre hay poder. Señor, tu palabra dice, Dios santo, aleluya, los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Señor, en esta hora, Padre, bendice todos aquellos quienes van a ver este video. Señor, tú eres el que bendices, el que tocas y el que haces grandes cosas con cada uno, Señor. Gracias, te damos, Padre, por esta bendición, por lo cual hemos llegado a este lugar. Señor, bendice nuestra salida de este lugar, nuestra entrada, oh Dios santo, desde ahora y para siempre. Gracias, te damos, Padre. Gracias, te damos, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, Salmanda. Ahora, confiar en Dios. En nuestras oraciones que siempre hacemos. Dice la palabra de Dios que Él y sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Así que creamos que Dios es el amor. Así es, muchas gracias, hermano. Gracias a Cristo bastante, en el nombre de Cristo y en el nombre de Dios, adres a Cristo y en el mismo tiempo, el hermano Camino, vamos. Y por eso, hasta ahorita, por el hermano Camino, vamos. Él nos quiere ver más nosotros, ya no estemos mojando, no nos llevando agua cada vez que llueve, va, porque cada vez que Él llamaba, nosotros estábamos ahí tapados para que no nos caiga el agua. Y yo les agradezco a ustedes y muchísimas gracias, porque no tengo palabras para decirle. Yo sé que Dios se lo va a multiplicar a ustedes y muchas gracias. Primero Dios, va, que el otro temporal de agua no va a ser igual, va, 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 va ser ya diferente. Sí, como digo, va, que ahí hay un espacio para hacer una guachita. Ahí están las láminas, están las 20 láminas, pero lo que me falta es sopón, va, ahí no he podido hablar con el señor, no le voy a hacer leña al dueño, para pedirle, va, que me eche la mano con los sopones, pero no he podido hablar con él, porque solo el encargado está, no está el miedo señor, va, porque yo digo ahí, va, para mientras que pasa el tiempo, va, ahí en el patio, va a hacer una y media agua para meter mis camas y el ropero, va. Así es, pues, va, no tengo, no tengo a qué acudir, va. Pero, este, doñita, una pregunta, usted aquí, o sea que usted puede construir aquí, o no? Sí, construir puedo, pero solo así, así como están mis hijos. Provisional, sí, así porque de una vez me dijeron porque yo iba a cambiar láminas y yo le dije, va, bueno, no vienen los señores, yo voy a cambiar la lámina, le hablé a mi yerno y mi hijo ese que es muy retentado, muy bravo, me dijo, primero pregunte, me dijo, porque va a tocar o sea láminas, me dijo, y estos están ahí, no sé cómo dicen ellos, este es mi matrimonial, no sé cómo me dicen. Y vine yo, pregunté, pasaron los señores ese día, yo le pregunté si podía cambiar láminas, me dije, lámina puede cambiarme, pero cuando algún día usted se quiere ir, me dijo, no puede llevarse nada, ahí se quedan las láminas, me dijo. Lo que puede hacer, hay espacio, hagan asumir de agua ahí, dijo, para meter sus cosas, dijo, y, pero tocar la lámina no puede, me dijo, entonces yo ya no, ya no capiera la lámina. Hacer una en mi casita así como, con lámina, así como están mis hijos, así puedo, pero, ahora cambiar láminas no puedo, porque como usted es de perrovilla, pues sí, es de perrovilla. Bueno, entonces el hermanito Camilo, él dice, va, que él, él pues va, quiere, va, pero como que la nena se queda, y, que sé. Lugar seguro. Lugar seguro, va, yo puedo seguir viviendo aquí, pero lo que quiere que sea, despacio, dice, hacer un, mucho pedacito a la nena, porque ella se va a ir para Guatemala, que ella se quedó otro mes, por ver cómo ayude a Samanda más, va, para que no le falte a la Samanda, y así es, la verdad, sí, sí. Bueno, entonces nos despedimos ya de este video. Que, verdad, que, ahí sí que, Dios será el que, que tocará corazones, va, para acá, para Samanda, y, y así es que, nuestro número de teléfono es, más, 502-43-95-9049, por cualquier información o duda, y no olviden suscribirse a nuestro canal, que el canal de nosotros, es un canal de bendiciones, que donde vamos, siempre llevamos estas bendiciones, a través de ustedes, amigos suscriptores. Y síganos por Facebook, porque aparecemos, tengo a Don Armando y a Don Chente, para que sigamos llevando bendiciones. Dios les bendiga, y hasta la próxima. Muchísimas, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, bendiciones, amén. Adiós. Gracias por ver el video